Me ha tocado en suerte ser el último orador, cosa que me da mucho gusto, porque como quien dice, así me los agarro cansados. Sin embargo, sé que a pesar de la insignificancia de mi país, que no tiene poderío militar, ni político, ni económico, ni mucho menos atómico, todos ustedes esperan con interés mis palabras, ya que de mi voto depende el triunfo de los verdes o de los colorados. Señores representantes, estamos pasando un momento crucial en que la humanidad se enfrenta ante la misma humanidad. Estamos viviendo un momento histórico en que el hombre científica e intelectualmente es un gigante, pero moralmente es un pigmeo. La opinión mundial está tan profundamente dividida en dos bandos aparentemente irreconciliables, que se ha dado el singular caso de que un solo voto, el voto de un país débil y pequeño, pueda hacer que la balanza se cargue de un lado o se cargue de otro lado. Estamos, como quien dice, en una gran báscula, con un platillo ocupado por los verdes y con otro platillo ocupado por los colorados. Y ahora llego yo, que soy de peso pluma, como quien dice, y según donde yo me coloque, de ese lado se irá la balanza. Háganme favor. ¿Y no creen ustedes que es mucha responsabilidad para un solo ciudadano? Porque además, no considero justo que la mitad de la humanidad sea la que fuere, quede condenada a vivir bajo un régimen político y económico que no es de su agrado, solamente porque un frívolo embajador haya votado o lo hayan hecho votar en un sentido o en otro. Gracias.